La casa no se termina, ya vamos desde enero, fíjense la fecha que estamos, ya noviembre. Con la casa no ha habido avances y bueno, se logró juntarse acá con Ramón para poder plantear todas estas cosas como son, porque la gente muchas veces no presta atención, no te dicen, sí, yo sé lo que sientes, yo sé cómo están todos, pero ellos si vivieran el día a día que vivimos nosotras dos con los nenes, yo creo que le pondrían pila, le pondrían un poco más a los obreros, decirles, bueno, laburen porque se les está pagando, se les está pagando y no quieren laburar, se piden sentado, no hacer nada, yo misma lo he visto y si yo tengo que ir a meterme a laburar para mi casa, yo lo hago y yo comenté con Mariel, un día le dije, mirá Mariel, le digo, si las cosas van así, contratame, yo laburo a mi casa, yo no tengo problema, le digo, me pasan los materiales, me pongo a laburar, mi papá igual es maestro mayor de obra, tranquilamente le puedo decir a mi papá, venga, laburamos y así terminamos la casa, porque no hay avances. ¿Cuál es la respuesta que dan desde Tierras y Viviendas? De Tierras y Viviendas dicen que, bueno, que están esperando que venga el jefe que está de vacaciones, que es Jorge Pichilini. A ver, si hablamos con Jorge, ¿cuál es el cargo? Él es el jefe de allá de la obra. Ah, el jefe de obra del barrio, digamos, de lo que eran las casas de Madre Plaza de Mayo, recordamos que es este el barrio. Claro, ese es el proyecto que había. Y las casas en el proyecto decían que se terminaban en poco tiempo, no llevaba tanto. Y uno se da cuenta que lleva muchísimo tiempo ahora lo que uno ve en la casa, que se terminaba en dos meses creo que era, ya vamos once meses y no pasa nada. ¿Tienen conocimiento si son la única familia que está en estas condiciones, a la espera de lo que es la entrega de estas viviendas? No, hay más familias, pero a veces se hacen acuerdos de que yo conseguíse el alquiler y yo te lo pago. Yo en mi situación no puedo porque tengo los siete pibes y la gente no te alquila. Te dicen, no, son muchos chicos, listo, ya está. Y mi hermana, bueno, ella estuvo bancando porque cuando a mí se me quemó la casa, estaba mi mamá, estábamos todos casi juntas, entonces se le quemó la casa de Lleguardo. Ella se bancó desde enero hasta hace dos o tres meses a todos en la casa. Y me sigue bancando a mí que estoy con los siete pibes. ¿Cuántos son en total adentro de la casa, chicas? Ahora somos 15. Sí. Y es una situación que ya voy a decir, bueno, basta, termine el año y pongámonos las pilas. Yo le pongo la mejor onda, voy, me ofrezco para laburar mi casa. Dicen que no porque le tienen que estar pagando a los que realmente tienen que trabajar. ¿Choconi dio algún tipo de respuesta, digamos, alguna respuesta esperanzadora a esta situación? Sí, pero con más respuesta posible y más clara la vamos a tener con notas, que vamos a hacer las notas, para que todos los concejales igual puedan ver lo que hoy está pasando. Y que por ahí lo esconden, de terras viviendas lo esconden o el jefe de la obra lo escuende. Porque el jefe de la obra, yo he oído hablarme encima, cuando hablé el otro día con él, le pregunté por la casa, me dijo, yo también estoy cansado de que la casa esté parada ahí al pedo, me dijo. Yo digo, bueno, pará, yo tengo que preguntar por mi casa y que te vengan a hablar mal. Sí, faltando del respeto, no le dan. Claro, tampoco es cuestión de que te vengan a hablar mal. Yo muchas veces fui y le hablé con buenos modales, porque mi mamá nos enseñó así. Voy y le hablo con buenos modales y si te responden mal, ¿vos qué vas a hacer?